Estamos muertos. Para los gnósticos y los místicos, este es el otro mundo en el que estamos muertos en espíritu. Porque creemos que somos el cuerpo y no es así. Somos Dios, si acaso. Somos la única conciencia del universo. Nos confundimos a nosotros mismos por esos cuerpos individuales y todos los problemas que causan. Lo que necesitamos es resucitar. Y la historia completa es así. Necesitamos morir por la identidad del cuerpo, que es el centro de la cuestión. Y necesitamos resucitar a nuestra verdadera identidad, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, la conciencia del Padre. Entonces todos somos Cristo, y todos necesitamos resucitar. Y cuando lo hagamos, el Cristo resucitará.